11 menos 10 desde Atios porriño Lluvió hace un poco y ahora sale el sol Ahí está la rotonda con la máquina esa de terrazo riego Y las naves esas eran terrazo riego Viernes 18 de noviembre del 2022 Hace frío y ha salido un poco el sol Por ahí es el paseo del Louro Y está todo enchupado de agua que llovió hace un poco